Hey deja tu like si no quieres que te pase esto en GTA V. Hey que onda gente como están espero que estén super bien yo soy Strax y bueno pues como estarán viendo por el título y por la miniatura lo que voy a enseñarles hoy es como tener dinero infinito y pues bueno esto es bastante sencillo lo único que tienen que hacer es irse a lo que viene siendo una ammunition cualquiera y bueno lo que tienen que hacer es matar a lo que viene siendo al que esté adentro lo que tienen que hacer es matarlo así que sacamos un arma y la apuntamos y la matamos ahí está ya gente y lo que tenemos que hacer es algo bastante fácil y es romper esto ahí está ya rompemos esto otro de acá y como ven ya hemos agarrado todo el dinero pero para tenerlo infinito lo que tienen que hacer a ver déjame quito las policías lo que tienen que hacer es irse hasta mero acá hasta por acá y lo que tienen que hacer es esperar hasta que se cierren lo que viene siendo las puertas hasta que se cierre entonces ya van otra vez si no no vamos un poquito más para acá no a ver le cerramos nosotros ahí está ya lo que tienen que hacer gente es irse un poquito más para acá algo así y lo que tienen que hacer es esperarse hasta que se cierren las puertas una vez hecho eso lo que tienen que hacer es entrar otra vez entramos y como ven aquí debería de estar otra vez lo que viene siendo el dinero como ven ahí está ya gente este es el truco para tener dinero infinito es la única opción no sé si hay otras pero es la única que yo sé no va a ser mucho dinero pero si la intentas muchas veces pues vas a tener un montón esperamos hasta que se cierre y ya está vamos otra vez entramos y como ven otra vez está cerrado esto hay a veces que estará el dinero ya afuera pero si no lo único que tienen que hacer es dispararle y ya se va a abrir esta gente rompemos esta otra y como ven ya tenemos dinero infinito y lo hacemos las veces que queramos y ya gente es la única opción no sé si hay otra opción pero bueno eso sería todo gente espero les haya gustado si fue así denle like suscríbanse y bueno nos vemos hasta la próxima adiós agradecido con el de arriba pero el de más arriba y tú que ves putito si ya está mal y antes de que se vayan díganme retos que quieren que hagan gta no será de vice city stories como antes pero será de gta 5 así que en la descripción dejen sus retos para el próximo vídeo ya cállate puto auto de mierda listo bueno como les decía dejen sus retos para cta 5 y bueno me despido hasta la próxima chao y ¡Suscríbete!